¿Qué tal, Esteban? Le pido, por favor, que lo sigas haciendo. Ya lo sé, me lo marcaste muchas veces. Por eso, Duteo, no es un tema de falta de respeto en la investidura presidencial. Pero ¿desde cuándo, digamos, o sea, tutear a alguien fue una falta de respeto? No, para mí no. Para mí la falta de respeto es mentir, calumniar, injuriar, ensuciar gente. Y lo podés hacer con mucho respeto, ¿eh? Con un lenguaje florido, pulcro, y faltar el respeto de manera brutal y ser profundamente violento, aún usando palabras suaves y lindas. Me juro que iba a empezar la entrevista por otro lado, pero ya que me abriste la puerta con eso, y hoy escribiste un comentario muy fuerte en Twitter que dice periodistas, y ayer en una entrevista en Estados Unidos también fuiste muy duro. No, yo no fui duro. A ver. Yo fui sincero y yo describo cuál es mi experiencia sobre gran parte del periodismo. Y, de hecho, el tuit arranca haciendo referencia gran parte del periodismo. Es decir, con lo cual, el que se siente aludido, problema de él. Desde mi punto de vista, gran parte del periodismo le gusta el boxeo de muy alta violencia, pero llegando a niveles de violencia enorme, pero con la situación particular de que el contrario tiene que estar atado de pies y manos. De modo tal que el periodista puede golpear con toda la violencia que quiera, se puede hacer el Mohammed Ali, o Cassius Clay, según como quieran decirle, y pegarle todo lo que quiera y hacerse el crack y todo. Bueno, esa situación lo que generó es que generó mucha, digamos, la gente ha sido muy golpeada y muy maltratada por el periodismo. Sin lugar a dudas, en mi caso, a mí me han hecho la campaña más sucia de la historia y mucha parte del periodismo ha sido cómplice de eso. Ha sido cómplice. Entonces, en ese sentido, una de las cosas maravillosas... ¿Cómplice qué es? ¿En el ataque, decís vos? Obviamente, claro. Se han prestado a hacer ese ataque. Y muchos lo han hecho por dinero, obviamente, y otros por favores políticos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Lo maravilloso de la tecnología y de las redes sociales es que... O la propia plataforma Twitter, ahora X, con Elon Musk, es que justamente lo que han permitido es darle voz a los que no tenían voz. Entonces, ahora los periodistas se encuentran con que... Primero, que no son púgiles tan hábiles como creían. ¿Y qué pasa? Y el rival está fortalecido por haber sido golpeado de manera tan violenta y desigual. O sea, entonces, digamos, generó gente más resistente. Y entonces, no... Digamos, las redes sociales rompieron esas ataduras. Y ahora, digamos, o sea, si el periodista quiere pegar y hacerse el guapo y todas esas cosas que hacen, bueno, lo que tiene que saber es que se la van a devolver. Se la van a devolver. Entonces, si vos querés agarrar, mentir, calumniar, injuriar, digo, o en algunos casos que han extorsionado gente, bueno, entonces, ahora lo que tenés que saber es que te vas a bancar el vuelto. Es decir, va a haber alguien que te va a contestar. Entonces, y acá es... Hay periodistas que extorsionaron gente. Sí, claro que hay periodistas que extorsionaron gente. Digamos, básicamente te tiraban una carpeta y te decían, bueno, vos o le dabas plata para que calle o te carpeteaban. Y el punto es que la carpeta era mentira. Le decías que era mentira y aún así no les importaba. Entiendo que eso debe ser la excepción, no la regla. Y, digamos, algunos periodistas con mucho prestigio hacían eso. De hecho, digamos, un director de noticias de un medio, yo mismo lo escuché decir que, digamos, tener un medio de comunicación era como poner una pistola en la mesa. O sea, y que si vos no le ponías la plata que querías, te disparaba en la mesa. Te tengo que preguntar quién, soy periodista. No, digamos, o sea, averigualo. Pero es en algún lugar donde vos trabajaste. En alguna vez. Entonces, en ese contexto, y eso lo dijo en un festejo de su cumpleaños, que yo vivía cerca de la casa. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Hoy, hoy, digamos, lo que... Porque acá hay otra cosa. Es decir, los periodistas tenían el monopolio de la opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te mentían, te calumniaban, te injuriaban, te ensuciaban, decían cualquier cosa y te la tenías que bancar porque tenían el monopolio del micrófono. Ahora tienen que competir. Ahora esto es llano. Es decir, ¿por qué la gran mayoría de los periodistas que están sucios y que son de lo más roñoso y más basura odian Twitter, odian X? Porque ahora, cuando mienten, quedan expuestos automáticamente. Déjame un segundo. El archivo es instantáneo. Esto es muy interesante porque antes te la tenías que callar. Ahora se la podés devolver. Es decir, una de las cosas que a mí me pasa es, vos querés mentir, Calum. Ahora, bacate porque yo te voy a contestar. Es decir, yo no me voy a quedar callado. Y acá hay otro tema más. El periodismo a mí me parece una de las actividades más nobles de todas. Pero esencialmente, ¿quién es la estrella en el periodismo? La noticia. El periodismo de opinión hizo que algunas personas, que son como una suerte de océano con un centímetro de profundidad, se creyeron que eran, digamos, dioses y que vos no los podías tocar y que además si querían te estropeaban la vida. Entonces, en ese sentido, yo te digo, mirá, la realidad es que para hacer periodismo de opinión hay algún problema. Porque vos te vas a poner a opinar de temas que no sabés y puede ser que cuando te toca la vuelta y te sacudan. Entonces, vos querés, por ejemplo, querés ponerte... Yo los veo opinar de economía y son brutos, son brutos. Dicen cosas que son verdaderamente barbaridades. Entonces, bueno, voy y le contesto. O a veces mienten descaradamente. Es decir, yo... ¿A vos te gusta el dato falso o la opinión contraria? ¿Qué es lo que te molesta? No, 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 no. A mí lo que me molesta es la mentira. Digamos, a vos te... No que te cuestionen. No, pero eso... Es más, a vos te consta porque hay algunos compañeros tuyos de la nación más que me han hecho cuestionamientos y yo los he llamado para darle las gracias. Lo sé. Y, además, cuando me hicieron el punto, a los 30 minutos el problema lo había arreglado. Sí. Entonces, a mí no me molesta... Hay un compañero de laburo que cuestionó una medida tuya y vos la cambiaste en virtud de esa crítica. Claro, pero, a ver, porque ¿qué es lo que sucede? Mirá, hay... Yo siempre cuento un caso que es maravilloso, que es el de Sebastián Bataglia en la final contra el Milan. O sea, Boca va a definición por penales y Bataglia, gran jugador, gran jugador, erra el penal. Y es una situación profundamente dolorosa porque, además, viste que tenés que caminar un montón de metros y volvés también... Vas y venís solo. Es una situación bastante complicada la de... el que tiene que ejecutar el penal. Entonces, pero Boca termina ganando y él quería ir a festejar con sus compañeros y va un periodista y ¿qué le pregunta el periodista? ¿Qué se siente haber sido el único que erró el penal? Entonces, Bataglia, la verdad es que es admirable, con una gran sabiduría le dice ¿vos pateaste alguna vez un penal en una final del mundo? No, nunca. Bueno, yo te voy a contar, los penales lo erran los que patean, los que no patean no erran penales. Y se fue a festejar. Entonces, este es un gobierno que hace muchas cosas. Cuando vos haces muchas cosas... Erra penales también. Y a veces la tirás a la tribuna. ¿Qué le vas a hacer? O sea, son cosas que pasan. ¿Hiciste más goles o tiraste más a la tribuna? Me parece que nosotros estamos ganando por una goleada nunca vista en la historia de la humanidad. Fíjate esto. Nosotros asumimos con un déficit consolidado de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Eso estaba generando un descontrol inflacionario que de hecho la inflación mayorista en el mes de diciembre fue 54%. Algo que si vos lo anualizaste da 17.000%. Además teníamos un desequilibrio monetario equivalente dos veces al del Rodrigazo. El Rodrigazo fue en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Digamos, se libera el mercado de cambios porque habían fijado precios y financiaban déficit fiscal con emisión monetaria. Una atrocidad monstruosa. Y que multiplicó la inflación por 6. La llevó de 30 al 180%. Y quintuplicó la pobreza de 5 a 25. O sea, una cosa verdaderamente aberrante. Bueno, nosotros teníamos el doble desequilibrio que eso. Después, por ejemplo, teníamos una situación de desequilibrio en el balance del Banco Central que era peor que la hiper de Alfonsín, la previa. Con lo cual, digamos, eso fue un experimento que dejó 5.000% de inflación y que Alfonsín terminó huyendo de su gobierno 6 meses antes. Y además teníamos indicadores sociales de bases peores que los del 2001. O sea, 3 crisis en una. 3 megacrisis en una. Claro. En un solo momento histórico. Con lo cual es mucho peor. De hecho, si hubiera estallado la hiper, nosotros hubiéramos ido a niveles de pobreza entre el 90 y el 95%. Ahora, mirá qué interesante, porque nosotros teníamos que enfrentar. Entonces, el problema del déficit fiscal, 5 puntos del PBI, el cuasi fiscal por 10 puntos del PBI, que es el déficit en el Banco Central. El gobierno anterior, todo lo que eran los pasivos remunerados, que eran el equivalente de 4 bases monetarias, de estar en un plazo de cerca de 120 días promedio, lo llevaron a un día. Esto quiere decir que podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Vos te imaginás el desastre de quintuplicar la cantidad de dinero en un día. No solo eso, teníamos deuda en pesos venciendo, por el equivalente de 90 mil millones de dólares. Digamos que a ese momento vendrían a ser como 9 bases monetarias más. Podría haber explotado la Argentina, digamos. No tengas ninguna duda. Estaba armado para que explotara y para que en diciembre empezaran los saqueos y en enero ya volviera el peronismo al poder. ¿Cómo es eso? Le previé que lo contás eso. Claro, era una bomba armada para que... Ellos creían que nosotros no éramos liberales libertarios. Es decir, creían que éramos liberales libertarados. Está lleno de liberales libertarados que dicen ah, este gobierno no es liberal, es un gobierno liberticida, no levantó el cepo, no hizo esto. O sea que se la pasan criticando. Bueno, si hubiéramos aplicado las medidas que decían esos imbéciles, teníamos la hiper, sí, con 90 y pico por ciento de pobreza y en ese contexto, digamos, se iniciaban los saqueos, el peronismo, digamos, una técnica muy normal en ellos y, digamos, nos hubieran sacado en enero, ya no estábamos más. Y todo lo que hubiera pasado le hubieran echado la culpa a la idea de la libertad y seguramente hubieran generado por lo menos 20 años más de este sistema colectivista. Pero, déjame, porque todavía falta más. A ver. Teníamos 50 mil millones de dólares de deuda de la Sira, con lo cual, si no arreglábamos la cuestión comercial, la economía se paraba porque no podía importar insumos. Teníamos 10 mil millones de dólares o un poco más de deuda con los pagos de dividendo. Teníamos, además, reservas internacionales netas negativas por 12 mil millones de dólares. Entonces, ese era el cuadro de situación que nosotros teníamos. Entonces, dijimos, bueno, para cortar la inflación hay que cortar la emisión monetaria. Eso tenía dos fases iniciales. La primera era ir a déficit cero. Nosotros hacemos el postulado de que íbamos a ir a déficit cero durante el 2024. Nos dijeron que estábamos locos, era lo más suave que nos dijeron, que era imposible ajustar más que un punto del PBI por año, pero que eso ya era casi delirante. Y que eso por un plan BONEX también. Sí, ahora eso voy cuando voy a la parte monetaria. Y en ese contexto, que era imposible. Nosotros, de hecho, nos encontramos con el programa del FMI caído, porque el gobierno anterior lo había violado sistemáticamente. Teníamos vencimientos de deuda en dólares por 25 mil millones de dólares, gran parte con organismos multilaterales. Y había que poner en caja el programa. Eso, en términos generales, te tarda, digamos, tres meses. ¿Sabés cuánto tiempo lo resolvimos nosotros? ¿Cuánto? Un fin de semana. Imagínate la fuerza que tenía el programa. El FMI, la verdad que dijo, bueno, estas son las metas de ustedes, con que les cumpliéramos las metas que había dado el gobierno anterior, lo cual implicaba un sobreajuste, digamos, les alcanzaba. El fondo no creía que podíamos hacer lo que hicimos. Y lo increíble es que nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en enero. Y a partir de ahí, digamos, la cuenta del resultado financiero de Argentina quedó neutra. Esto tuvo varios impactos. Hay uno que es el más fácil, y es que si vos no tenés déficit financiero, la deuda no crece. Si la deuda no crece, la relación deuda-producto cae. Por lo tanto, vos te convertís en solvente. O sea, sos un pagador de tener los bonos en 20, 25 dólares, con un riesgo país de 3.000, hoy están cerca de 70, con un riesgo país de 740. Gran logro. Además, teníamos el problema del Banco Central, ¿sí? Que decían que íbamos a hacer un plan Bónex. Nosotros no hicimos un plan Bónex. Y a diferencia de... O no decían nada cómo iban a arreglar el problema de los pasivos remunerados, o antes las LELICS, o antes las LEVACS. Nosotros lo que hicimos es que, conforme íbamos mejorando las cuentas públicas e íbamos validando las cuentas públicas positivas, superhabitarias, eso nos permitió, digamos, pasar deuda del Banco Central, que siempre debería haber sido deuda del Tesoro, al Tesoro. O sea, con lo cual, además, en términos de, digamos, de deuda, no es que cambia, cambiaba el hecho de que si vos la sacás del Banco Central, deja de ser emisión monetaria futura. Y por ende, la expectativa de inflación cae. Bueno, ese trabajo que, la verdad es que no sabíamos cuánto tiempo iba a demandar, porque eran cuatro bases monetarias que había que sacar, era un tema bastante complejo. La verdad es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a demandar, porque eso, además, nosotros, como no lo hicimos con un plan BONEX, lo hicimos de manera voluntaria, no sabíamos cuánto iba a tardar. ¿El resultado fue antes del que esperabas? Muchísimo antes. Lo resolvimos en seis meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso, lo que hizo es, frenaste el mecanismo de emisión por déficit fiscal, frenaste el mecanismo de emisión endógena, digamos, por el cuasi fiscal. Nosotros diseñamos el Crawling Peck, que eso también fue muy importante, porque cuando nosotros teníamos que mirar el salto cambiario, porque no podíamos sacar el CEPO, porque teníamos un montón de problemas en el balance del Banco Central de stocks. ¿Y ahora lo podés sacar? Ahora voy a decirte bajo qué condiciones lo voy a sacar. Sacar lo voy a sacar. ¿Tiene que viene? Sacar lo voy a sacar, pero yo te voy a dar las condiciones. Esto es lo mismo que yo decía con el tema de los pasivos remunerados. Daba las condiciones bajo las cuales las íbamos a sacar. Porque como nosotros creemos en la libertad, digamos, esto es un proceso de mercado y lo se tiene que resolver voluntariamente por los individuos. Entonces, conforme nosotros fuimos solidificando nuestra posición fiscal, fue posible pasar la deuda desde el Banco Central al Tesoro Nacional. Como además hicimos un salto cambiario, achicamos el exceso de oferta de divisas. Todos decían, no, 600. O sea, nosotros agarramos y dijeron, vamos a tratar de minimizar la brecha. Con lo cual achicamos el exceso de demanda de divisas, con lo cual achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía. Por ende, digamos, cayó menos la actividad, cayó menos el empleo, cayó menos los salarios reales, y hubo menos pobres indigentes de los que podría haber habido. Eso también fue una cuestión de estrategia y de diseño. Entonces, en seis meses limpiamos la hoja del Banco Central. Esto es un milagro. O sea, que en seis meses Argentina hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Eso no existe en la historia de la humanidad que haya alguien hecho eso. No solo por la magnitud, que no es replicable, sino en la cantidad de tiempo. ¿Me puso un poquito de hijo ahí? No, pero quiero terminar contando de estas cosas, porque me parece que son de una importancia que esto la gente lo tiene que saber, porque, digamos, o sea, iba a ocurrir un cataclismo y acá no ocurrió ese cataclismo. Entonces, digo, la gente tiene que tener conciencia de lo que recibimos, porque hoy el caso argentino se estudia en todo el mundo de lo que hicimos. De hecho, te cuento algo. Thomas Archen, premio Nobel de Economía, especialista en hiperinflaciones, pidió verme el 10 de diciembre, viene a verme Thomas Archen. Hoy me pasó, digamos, una captura de pantalla Agustín Echevarne del premio Nobel de Economía Edmund Phelps, digamos, dedicándome un libro. O sea, y también me he cosechado, digamos, palabras elogiosas de tipos como Robert Barro, o sea, que es profesor en Harvard con Sturzenegger. Entonces, por eso, digo, o sea, mientras que acá, digo, siguen criticando y parece que estuviéramos en el medio de la Segunda Guerra Mundial, sucede que en el mundo, digamos, reconocen nuestros logros de manera impresionante. Entonces, otra cosa que también es importante, decían, bueno, pero cuando bajen la inflación lo van a hacer un costo monstruoso en términos de actividad. Te paso un dato. Ayer salió el dato de inflación mayorista. 1, 3, ¿no? 1, 2. 1, 2. ¿Sabes cuánto es eso anualizado? 15. 15. Es decir, que la inflación la bajamos más de 1.000 veces. Te das cuenta, ¿no? O sea, de 17.000 a 15. Bueno, me pueden decir, no, bueno, pero eso no le importa a la gente. A la gente le importa la inflación consumidor. La inflación consumidor fue 2, 7. Ahora, sucede que nosotros tenemos el crawling peg y tenemos la inflación internacional. Eso te da una inflación en una inducidad más o menos del 2,5 mensual. Con lo cual, la verdadera inflación es 0,2. 0,2 anualizado es 2,5% anual. Es decir, te das cuenta que estamos llevando a la inflación a niveles que oscilan entre el 2,5 y el 15. Ah, que la inflación deje de ser noticia, digamos. Claro, exacto. Ahora, ¿qué era lo que nos decían? Bueno, pero esto va a ser en términos, va a tener un costo en términos de actividad monstruoso y entonces, digamos, va a explotar la pobreza y la indigencia. Esto también es muy interesante. Cuando vos tomás, está claro que es incuestionable la caída de la inflación. No hay ningún tipo de duda, pero para mí es un tema central de la ciudadanía. Oígete, no, no importa a nadie. Para mí sí, ¿eh? Bueno, está bien, digamos, o sea... Lo dijiste con ironía, yo lo sé. No importa. Lo dije como lo dije y listo. Ahora, vamos al tema de actividad. Vos tenés un indicador que se llama EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica. es una proxy del PBI de frecuencia mensual. Cuando vos empezás a mirar, si vos querés ver claramente qué pasó, tendrías que ver en cuánto estaba el EMAE en diciembre y cuánto está ahora. ¿Cuánto estaba en diciembre? Dios, si lo querés en nivel es 142,6 u 8. ¿Qué es lo...? Digamos, no tiene sentido mirarlo en nivel, pero digamos, es un índice. que cuando vos tomás el dato desestacionalizado de agosto es el mismo. En septiembre ya lo pasás. Es decir, quiere decir que la actividad económica cuando termine el año no termina abajo, termina arriba. Eso quiere decir que la recesión se terminó. La recesión terminó en abril-mayo. Entonces, ahora el punto es el siguiente, es decir, la economía cayó, y rebotó y hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre. O sea, eso muestra que vos hiciste el ajuste fiscal más grande de la historia y no tuviste, digamos, impacto en actividad punta a punta. En realidad, punta a punta mejoró. Obviamente que cuando tomes la frecuencia en la cual se mide el PBI que son trimestres y como vos venías cayendo, los primeros te van a quedar comparando contraniveles muy altos, pero es como que me echaras la culpa a mí de la debacle que traía el gobierno anterior. O la pobreza del primer semestre que dio más alta. Bien, eso es lo que quiero contar también. Entonces, vas a terminar con un PBI punta a punta habiendo tenido una tasa positiva. Pero muy bien vos me señalás el tema de la pobreza, eso es genial. ¿Cuál es la pobreza que dejó el kirchnerismo? ¿41 o el 57 que saltó en diciembre en las estimaciones que hace Martín González Rosada? Digo que es un excelente economista de la Universidad de ITEL que se dedica a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenías un dato promedio. Ese dato promedio tiene datos muy bajos de julio y datos muy altos de diciembre. Entonces te está mostrando un número falso en términos estadísticos porque si la serie viene creciendo el promedio subestima lo malo de la serie. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Después hay otro problema que es el efecto del sinceramiento. ¿Te consta que había controles de precios en el gobierno? Sí, claramente. Bien. Y te consta que las góndolas estaban desabastecidas. Sí, no había oferta. Bien, exacto. Esto es muy importante. Porque esto explica por qué salta... Yo te hago una pregunta y lo voy a poner así muy grosero. Esteban, te doy 10 millones de dólares. ¿Cómo te sentís? Y mejor que ahora probablemente. Bueno, ahora te digo, bueno, yo te doy esos 10 millones de dólares pero vos vas a estar solo en una isla como Robinson Crusoe. Me prefiero estar donde estoy ahora sino 10 millones de dólares. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Argentina mide la pobreza por línea de ingreso. O sea, y en realidad es, vos computás una canasta, la básica alimentaria para la línea de indigencia y la básica total que es una combinación lineal de la de indigencia, digamos, o la alimentaria y eso, digamos, por algo que se llama coeficiente de Engel y te dan la canasta básica total y eso es los ingresos que vos necesitas tener para no caer en la pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Y esto, cuando vos tenés controles de precios, los precios que controlan, ¿cuáles son los que entran? Los que están controlados. Los que entran en las canastas, claro. Entonces, además las tenés subdeclaradas. Pero no porque, digamos, es un problema el INDEC, es un problema, digo, que el que hace la política económica lo hace a propósito. Es un mentiroso. Si los controles de precios no funcionaron nunca en historia. Es el INDEC de Moreno, digamos. No, no necesitas el INDEC de Moreno. Pero el ministro de Economía te lo hace sabiendo, digamos, cuáles son los productos que están en la canasta y entonces te miente la canasta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como vos tenías inflación creciente, o sea, déficit fiscal, lo financiabas como una emisión, ¿sabes cuánto emitió el gobierno anterior para pagar déficit el año pasado? ¿Cuánto? 13 puntos del PBI. La base era 2,5. Listo, ya está, me entendés que tenías un desastre. ¿Para vos eso es un delito, Javier? ¿Para mí sí, pero no está tipificado, digamos, como delito? El Código Penal no lo dice. Claro, exacto. Para mí emitir dinero es un delito, pero digamos, porque es una falsificación. pero no importa, o sea, eso es una discusión si vos querés en otro plano. Pero volvamos al tema del cómputo de la pobreza. Entonces, ahora, vos tenías esos pesos. Esos pesos decían que vos podías comprar esa canasta. Ahora la pregunta es si vas al supermercado y estaban los bienes. Algunos no. La gran mayoría no estaban. Por eso, la gran mayoría no estaban. Quiere decir que vos tenías un indicador de pobreza que ya tenía el problema que traía el rezago y tenía el problema que además los productos no estaban en la góndola. ¿Y hoy eso está bajando, Javier, o no? Pará, porque esto es importante. Porque parece que el tipo que sinceró y empezó a hacer las cosas bien es un idiota. Porque entonces vos sinceraste las cosas y pasaste de 41 a 57. Pero que sos idiota, te re, digo, ¿cómo? Ahora estás haciendo las cosas bien y la pobreza es mayor. Y porque, ahora suponete lo siguiente, a esos precios no hay producto. No hay producto. Es como el ejemplo, ¿viste? Que usa de Pablo del bazar. Va una persona al bazar, digamos, pide y dice, ¿cuánto está ese jarro? Le dice, bueno, un millón de pesos. ¿Cómo un millón de pesos si enfrente está a 200 mil pesos? Bueno, vaya, compre enfrente. No, no es más bueno. Acá cuando no se llama tampoco, también va a valer 200 mil. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esa situación, los precios en rigor son infinitos porque vos te vas a morir de hambre. Porque sí, muy lindo la estadística que computás, pero vos no comes estadística, vos comes producto de verdad y vos necesitas que los productos aparezcan. ¿Cómo aparecen? Y, normalizando los precios. Cuando normalizás los precios, estadísticamente te los registra. Y eso hace que te sincera el nivel de pobreza que había. Entonces, te salta a 57%. ¿Sabés cuánto es hoy el nivel de pobreza acorde a las estimaciones de Martín González Rosada? ¿Cuánto? 46. ¿Vos te das cuenta? La bajamos 11 puntos. Bajas de la pobreza en 11 puntos. Bajamos la pobreza en 9 meses en 11 puntos. Sí. A ver, Javier. 9, 10 meses. 11 puntos. Vos te das cuenta, ¿no? Digamos, de lo que hicimos. O sea, estamos destruyendo la inflación. No sufrimos en actividad. No sufrimos en empleo. Los salarios reales están por encima de lo que teníamos cuando asumimos. ¿Vos sabés cuánto era el salario básico o promedio, digamos, formal, antes de que asumimos? 300 dólares. ¿Sabés cuánto es hoy? ¿Cuánto? 1100. ¿Cómo? ¡Ey! Venía a hablarme de recuperación. Bueno, hoy el dólar está abajo del que asumimos porque cuando asumimos estaba 1300. Hoy está a menos de 1100. A ver, porque quiero seguir con esto en la economía que es súper interesante. Te subestimaron como candidato. Esto es un dato, ni siquiera es mi opinión. Te subestimaron. La política tradicional te subestimó mucho de mis colegas, buena gente, te subestimaron también. Y muchos lo han dicho, lo subestimamos como candidato. ¿Te subestimaron como presidente también o no? No lo sé, yo trabajo y listo, a mí no me importa. Digo, si yo me hubiera comido las operaciones, las falsas encuestas, o me hubiera rendido ante los golpes que me pegaban los periodistas, porque los periodistas golpearon bien fuerte, hay algunos que jugaron activamente. Hay gente que se metió con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis hijos de cuatro patas, es decir, con mi intimidad, se metieron con todo, no les importó nada. Digo, es más, hasta no hace mucho, digamos, o sea, y tengo de testigo un economista, un consultor muy importante, los drones, para espiarme adentro de mi casa, ¿vos te pareces normal todo eso? ¿No mandó comunicaciones, Javier? Sí. Ahora, la pregunta es, esto es muy interesante, porque el otro día estaba mirando, digamos, vi el recorte de un programa y entonces su periodista dice que ellos no, digamos, o sea, ellos no habían hecho esto y que hicieron las redes que tienen el archivo internazano, le pusieron justamente como estaban mintiendo, que sí, efectivamente hicieron eso. Es más, porque aparte no necesariamente lo tenés que hacer de modo directo, o sea, aparece alguien diciendo cualquier peste y barbaridad de mí y te dabas cuenta que era mentira, pero ¿qué hacías? Lo invitabas y lo primero que decías, ¿vos qué opinás de mi ley? Es un clásico, dale. Entonces no me vengas a decir que no jugabas, sí, jugabas activamente y te la pasabas invitando tipos que eran capaces de decir cualquier mentira sobre mi persona con tal de ensuciarme. O sea, vos fuiste presidente pese a los medios, no por los medios, ¿viste? Es pese a los medios, o sea, si hubiera sido por los medios, o sea, me debería haber hasta bajado del balotaje, ni siquiera debería haber participado. De hecho, lo que decían es que con dificultad iba a poder, que no iba a poder armar estructura, nada, pero que pasaba el aspaso y después nos caíamos en la general a niveles, digamos, del 2%, iba a ser un fracaso rotundo. ¿Y ahora hay un cambio de era? Yo creo que hay un cambio de época porque la gente, digamos, se dio cuenta que es mejor que le digan una verdad dura antes que una mentira confortable. Cualquier analista político seguramente te diría, che, no te pelees con el periodismo porque no te conviene. Esa es una mirada tradicional y capaz que tenga razón, yo no lo sé. Yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta. ¿Vos mirás eso, analizando? No, no, digo, estos tipos piensan todo mal. Lo voy a explicar. Te hago una pregunta. En el barrio tenés un matón que va y les cobra peaje a todo el mundo para hacer cosas y si no lo revienta a trompadas. ¿Qué te van a decir? No, con ese no te metas. Ah, o sea, tenés que ser esclavo. No es mi caso. ¿Vos te querés meter con todos? Me estoy metiendo con todos. Digo, y dentro de, con los que me metí es con el periodismo porque de hecho les corté la pauta y cuantos más los escuchás gritar es porque más sucios están. Bueno, primera parte de la nota. A continuación comienza a contar cómo es la toma de decisiones dentro del gobierno. Algunos dicen, mira o no las encuestas mi ley. Debe mirar. ¿Decide en función de las encuestas o no? Yo creo que no. Lo va a responder él. Lo responde el ministro de Trabás y cuando aborda el tema de la toma de decisiones habla de la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarroel. Se van a sorprender lo que dice. Este es uno de los títulos que ya es quizá el título, ¿no? Sin duda. ¿Seguimos, Luis? Por favor. Muchas veces se planteó mirar y gobierna con las encuestas. Yo alguna vez dije me parece que hace todo lo contrario de lo que dicen las encuestas. Si hubiese hecho caso a la encuesta no sería presidente. ¿Cómo es tu relación la toma de decisiones con las encuestas? A ver, yo lo voy a poner en estos términos. A mí me votaron con un mandato muy claro. A mí me pedían que baje la inflación y que termine con la inseguridad. Sí, coincido. Y si hay algo que caracterizó mi campaña es la honestidad diciendo lo que iba a hacer. Con lo cual lo que implicó que me pegaran todos por lo que yo iba a hacer y nadie decía ¿te acordás del chanta del siniestro diciendo plan integral plan integral plan integral pero nunca te contestaba qué iba a hacer. ¿Plan integral? Sí, obvio, sí, el siniestro. Uno de los políticos más roñosos de la Argentina digamos a la par de más alustó tanto eso tanto en el mismo nivel. ¿Cristina? Cristina también digamos o sea Cristina es deplorable. ¿Estás siendo contenta con la condena o no? No me corresponde digamos a mí expresar sentimientos sobre el tema menos siendo el poder ejecutivo. Lo que sí me gusta es que el poder judicial avance sobre cosas que en otros casos no han avanzado nunca. La han tirado a la tribuna siempre y si hay algo que a mí me congratula es que durante este gobierno se condenó a Irán por los atentados que han cometido en Argentina y se ha condenado a Cristina Fernando Kirchner ¿Viste que hay una discusión en la Argentina si a este gobierno le conviene enfrentar o no a Cristina? No, pero quiero ir con el tema de las encuestas Entonces es más yo fui muy claro en mi programa de gobierno en lo económico fíjate que yo iba con una motosierra modelo que lo está copiando un tal Elon Musk Elon Musk te copió la motosierra De hecho interactúo con él y con Kavek no me sale bien ahora el nombre digamos porque no es con quien yo interactúo yo interactúo con él y digamos con el modelo Sturzenegger para desregular ¿Hablas con Whatsapp seguido con él? No es por Whatsapp nosotros nos comunicamos directamente por el directo de Twitter de X Sí, porque ese lo tiene todo el tiempo a mano Entonces básicamente por un lado la motosierra el ajuste fiscal por otra parte nosotros hacíamos hablamos de competencia de monedas después le pusieron de la realización pero siempre fue competencia de monedas hoy existe competencia de monedas ¿Sabes que si vos quisieras hacer una transacción oyéndole lo que quieras lo que quieras hacer lo que quieras puedes hacer la moneda que se te dé la gana tema no menor con lo cual en eso también avanzamos pero no solo eso yo dije que el que las hace las paga digamos terminamos con los piquetes no hay más piquetes en la Argentina dijimos que íbamos a terminar con los gerentes de la pobreza terminamos con los gerentes de la pobreza y decían que eso era imposible ¿no? y nosotros lo hicimos mirá como funcionó el plan bandera en Rosario digamos con la gestión de Bullrich lo hizo bajar los asesinatos 90% vamos digamos mirá como están mejorando los indicadores de seguridad de hecho es tan importante el programa de seguridad que la gente del Fondo Monetario Internacional le pidió a Bullrich que le explique cómo esto se entrelazaba con el diseño de la política económica tema no menor estamos haciendo escuela a nivel internacional y lo otro que fue muy claro que fue con mi política internacional dije que voy a estar alineado con Israel y con Estados Unidos ¿con quién estoy alineado? con Israel y Estados Unidos y cuando mi otrora canciller cometió un error ¿cuánto duró en el cargo? 30 minutos tengo entendido lo echaste por Whatsapp no sé si esto es cierto le pregunté lo que pasó cuando digamos efectivamente fue como pasó digamos digamos no dudaste en echarla digamos 30 minutos tarde en buscar toda la información cuando tuve toda la información ¿con otro funcionario que erre de esa característica harías lo mismo? todos saben que no tienen permitido un milímetro de error de hecho fue Petri al programa de Luis Majul le dijo acá no hay lugar para error te equivocas te echas y si claro a ver eché un amigo de 18 años con las poses ah ok listo o sea acá o laburás y hacés las cosas bien o pista digo se acabó pero vamos de vuelta por el tema de las encuestas entonces el punto es que yo hay un dicho maravilloso a mi me encanta que dice el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra yo si sé a donde quiero ir y yo lo que hago es darle la línea a donde quiero ir a mis ministros y después le doy libertad de acción para que logren los resultados en el marco de la cidad de la libertad lo importante en esto no es mirar las encuestas para hacer cosas porque eso te da un resultado inconsistente cuando sumas las partes no respetar las restricciones del presupuesto terminas mal vos les concedés todo a todos y volaste por los aires entonces vos tenés que tener un norte saber a donde vas y eso es lo que yo hago y le digo a mis ministros yo quiero ir acá y cada ministro se tiene que acomodar a cumplir ese objetivo las encuestas sirven para saber donde estás parado hoy ejemplo o sea más como diagnóstico y no como norte jamás como norte es para saber donde está la sociedad parada hoy por ejemplo yo te hago una pregunta si vos me decías el tema universitario hubieras tomado mi posición en abril decís vos nadie hubiera aceptado tomar mi posición nadie nadie tenía digamos las agallas el coraje para hacerlo punto la opinión pública estaba 90 a 10 en favor de la posición de las universidades en abril primera marcha 250 mil personas fueron la segunda marcha fueron 60 mil toda parateada por el peronismo con lo cual fueron muy poquitos estudiantes ya después la marcha no sumaban ni mil personas cuando arrancamos la discusión estaba 90 a 10 la posición de las universidades y nosotros siempre habíamos dicho que nuestra intención no era privatizar las universidades no era arancelarlas nada de esas mentiras lo único que nosotros queríamos hacer era auditarlas hoy digamos si lo planteas de manera burda la pregunta es 60 a 40 tío tendríamos que actualizar los números a favor de las universidades pero cuando ya metes el problema en las auditorías estamos 50 a 40 nosotros arriba y cuando vos lo planteas en términos de auditoría solamente ¿qué es el planteo nuestro? ¿sabes cómo estamos? ¿cómo? 85-15 arriba no creo que se haya en la entrevista sin preguntarte varias cosas de la coyuntura después de tantas reuniones internacionales esto es una sensación ¿no la he visto a Victoria Villarroel acompañando estos actos? ¿ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? no tiene por qué estarlo tampoco no, ella digamos no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones ¿no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? no o sea, no participa de la diaria del gobierno no, tampoco participa en las reuniones de gabinete ¿ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones no, decidió no participar ah, ella decidió no participar sí hace mucho tiempo digamos que decide no participar en las reuniones de gabinete ¿y tiene un diálogo igual ustedes o no? digo lo que se necesita institucionalmente para para cumplir con nuestros roles o sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno no no, porque además o sea ella en su en su visión digamos muchas de las cosas que nosotros hacemos no digo, está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la altia política que nosotros llamamos la casta ¿qué hay que hacer con el edificio Evita de la acción social? ¿lo vas a tirar abajo? mira, eso digamos hay que ver digamos cuál es el digamos no podés tirar un edificio porque sí no, obvio entonces ahora si vos me preguntás porque digamos nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? que no hizo nadie hicimos sacar todos las representaciones políticas que había en los edificios o sea con lo cual digamos y eso habrá que ver la conveniencia de si ese edificio debe seguir o no que es independientemente de cómo esté decorado que dicho sea de paso el decorado no ¿te gusta el decorado? a mí me parece que las oficinas públicas tendrían que ser asépticas en estas cosas es decir porque ¿se puede sacar el decorado y no tocar el edificio o no? no sé si funcionalmente es conveniente sacarlo o no el edificio eso hay que preguntarle a alguien que sepa de cuestiones urbanas y hay que ver las necesidades del ministerio o qué es lo que se puede hacer con eso pero lo que a mí no me gusta lo que a mí no me gusta es que se usen como símbolo partidario eso no está bien yo entrevisté a Miguel Bollano y me iba a decir algunas cosas de economía y me sorprendió me dijo hoy la oposición de mi ley es arrasar en las elecciones ¿querés arrasar en las elecciones? yo escuché esa frase de Miguel para mí no es la interpretación que yo hago de la situación capaz que dice yo no, no, no yo lo escuché él dijo eso yo digamos lo que pasa es que a veces hay que ver digamos donde uno pone el foco yo lo que digo es vos querés hacer una reforma que sea exitosa digo que saque a los argentinos de la miseria a la que han sido sometidos durante los últimos 100 años nosotros estamos logrando un montón de éxitos en lo coyuntural ya sea en nuestra política económica en nuestra política de seguridad en nuestra política social digamos como si en nuestra política exterior eso es indudable los logros digo solo un necio lo puede negar ahora dicho esto hay una parte que es una agenda de largo plazo la reforma estructural más grande de la Argentina la hizo Menem nosotros hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem en 6 meses con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores obviamente que tengo un agradecimiento y una gratitud enorme hacia el resto de los aliados políticos que acompañaron digamos este movimiento en favor del cambio con lo cual además tengo muchísima gratitud hacia todos esos bloques que han acompañado y que no solo han acompañado esa reforma sino que además han defendido los vetos que defendían el equilibrio fiscal porque vos hoy ves la actividad que está volando pero la contracara de eso es que vos desplomaste el riesgo país y el riesgo país se desplomó después de esos dos vetos entonces todas esas personas que han cuestionado a nuestros aliados bueno yo quiero dar mi agradecimiento a nuestros aliados porque gracias a ellos estamos derrumbando el riesgo país la economía está creciendo fuertemente el empleo está creciendo digamos y además o sea está estabilizado el mercado de cambios la bolsa argentina la que más subió en el mundo que subió 130% y no solo eso sino que además digamos estamos bajando la pobreza sustancialmente todos juntos en las elecciones con el PRO nosotros tenemos un excelente diálogo y yo creo que debemos caminar a un rumbo en el cual nos encuentre juntos porque el enemigo está claro cuál es ¿quién es el enemigo? los colectivistas que odian el cambio digamos que aman este modelo que nos llevó a esta miseria ese es el enemigo después ponerle la cara que quiera pero el enemigo es el mismo digo puede tener la cara de Néstor Kirchner la de Cristina Fernández Kirchner la de Alberto Fernández la de Maza o cualquiera de esos colectivistas que nos han destrozado la vida dicho esto te diría pero si vos querés lograr que esto sea permanente tiene que tener tres patas hay una parte que es la pata económica hay una pata que es la pata política y otra parte que es la cultural ¿qué hizo la izquierda? por ejemplo hizo una revolución cultural fabulosa se cayó el muro los aplastó pero como las cucarachas resurgieron se juntaron en el foro de San Pablo y armaron una estrategia basada en grab shit y fueron sumamente exitosos ¿no? porque en Argentina tuviste la izquierda son cucarachas decí vos pido perdón a las cucarachas su bravo que hay un bicho peor que las cucarachas su bravo se van a enojar muchas personas de izquierda bueno no me importa digamos o sea hay 150 millones de seres humanos que perdieron la vida por culpa de ellos que fueron asesinados además del fracaso económico social y cultural que tuvieron entonces fíjate esto y fueron muy exitosos porque tuviste tres periodos Kirchner más el de Alberto cuatro en Uruguay tuviste a Mujica a Tabaré Vázquez en Chile tuviste a Lago a Bachelet dos veces a Boric en Paraguay tuviste a Lugo en Bolivia Evo Morales en Brasil a Lula y a Dilma Rousseff en Perú a Castillo en Colombia a Petro en España en en España Pedro Sánchez si querés si Pedro Sánchez y Zapatero en México López Obrador y la persona que está ahora que es directamente comunista pero así declarada por decirlo de alguna manera me estoy olvidando algún caso más de o sea fueron muy exitosos políticamente entonces dieron la batalla cultural fueron exitosos políticamente en Venezuela vamos digamos Chávez y Maduro hay tres dictaduras ya en Venezuela en Paraguay y Cuba entonces fijate esto fueron muy exitosos en lo cultural en lo político pero un desastre en lo económico y se están cayendo a pedazos y eso pasa también con el guoquismo a nivel mundial básicamente porque no le funciona a la economía ahora nosotros si tenemos el modelo económico correcto que es un modelo exitoso si vos crees que esta reforma tiene que ser permanente y para eso tiene que ganar las legislativas ahora pero por eso vos tenés el modelo y la verdad digamos estamos probando que funciona si o no estamos probando que funciona digamos economistas de los más prestigiosos del mundo digamos o sea validan esto digamos tengo una lista enorme de economistas que me quieren ver digo no puedo ver todo porque no me da la agenda me encantaría pero no me da la agenda es lo mismo que cuando voy a estos foros internacionales digo tendría que chequearlo con Gerardo pero había como Gerardo Huerte entre 50 y 70 pedidos de bilaterales o sea no me da no me da el lomo hace un año en las elecciones ¿te imaginabas eso o no? hablar con Donald Trump hablar con Elon Musk digo no no la verdad que no después si querés hablamos de esas cosas pero quiero seguir con esto de cómo es la batalla entonces ok la economía va bien ahora otra cosa que vos necesitás es tener un brazo político vos sabés lo que cuesta armar un partido en Argentina sí o sea de hecho el partido libertario estuvo un montón de tiempo para ver si podía armar un partido antes habían hecho el liberal libertario y no pasó hay un montón de experimentos fallidos que si no tenían combustible de de gobiernos que querían crear falsa competencia no lo sacaban digo se te caían las afiliaciones te impugnaban digo todo y nunca sacaba su partido mi hermana la supuesta repostera o pastelera no sé cómo le dicen repostera repostera como si eso fuera un delito y que no sabe nada de política en seis meses armó un partido creo que hoy sale la legalización del partido a nivel nacional tengo entendido ¿qué me contás? digo mirá 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 donde nos digamos nos puso la repostera porque si si mi hermana ¿la ves candidata a tu hermana? no sé es un problema de yo hablarla con ella digamos porque yo yo para hacer este tipo de previsiones no soy mandado así porque yo te recuerdo yo le pregunté y en off me dijo que no pero no yo te voy a contar algo cuando en el año 2018 en New York City SPAR decide lanzarse a como candidato presidencial vino me agarró Alberto Bené Galín Chico o sea el prócer y me dijo pero usted no se va a meter esto mire que necesitamos la batalla cultural dije no profe ni en pedo mirá donde estás parado acá estamos en la casa rosada este es mi despacho digo para los que no saben este es mi despacho es donde laburo cuando vengo acá porque a mí me gusta laburar en Olivos porque salgo del dormitorio me voy al escritorio y ya me pongo a laburar a las 7 de la mañana ya estoy con el cuchillo entre los dientes hasta las 11 de la noche lo paro pero bueno ese es un problema todos los días toma decisiones todos los días pero fíjate esto es interesante Adorni me va a matar porque se hizo más larga la entrevista no importa después verás como la fraccionas sigue con trabajo Adorni igual por la duda Adorni es un crack Adorni es una de las grandes revelaciones lo anoto como candidato no sé pregúntale es un problema no porque yo digo qué puedo decir si yo te hablo algo que estaba sobre mí mismo la decisión dije ni en pedo y mirá donde estoy o sea con lo cual si no le pude pegar a la mía no le puedo menos le puedo pegar a la de mi hermana y tampoco le puedo pegar a la de Adorni entonces armó el partido en seis meses y lo otro que vos tenés que tener es la batalla cultural y nosotros lo que estamos haciendo es integrar esos tres elementos porque si vos no haces la batalla cultural te pasa lo que le pasó a Chile modelo exitoso se los comió la izquierda con la estrategia Gramsci se cayeron entonces nosotros estamos trabajando en los tres frentes activamente entonces eso no quiere decir que yo estoy todo el tiempo pensando no digo se llama división de trabajo yo me encargo del ejecutivo que funcione digamos mi hermana se encarga de que el brazo político funcione y hay gente que se dedica a la batalla cultural tengo las últimas dos preguntas con un tema que es muy del círculo rojo y se comenta mucho que es el tema de la corte te preocupa que la corte quede de tres miembros o no o no es un tema que te a ver hay que ver si digamos puede es del círculo rojo y de la república que quede claro no está bien yo entiendo eso lo que hay que ver es si digamos puede funcionar operativamente a la luz de los problemas que tiene Argentina por eso yo envié dos pliegos y bueno están ahí digamos están no avancen bueno está bien digamos esa decisión del senado si no avanza no avanza que le vamos a hacer o sea digo yo voy a tratar de agotar la instancia institucional de que salga por donde tiene que salir que es por el senado o sea yo digamos o sea en eso el ministro digo el jefe de gabinete Guillermo Franco labura brazo partido interactuando con con el con el congreso con las provincias así es que a mi me gustaría que salga como tiene que salir por el senado o sea y no tener que encontrarme con situaciones donde hay digamos un desborde y que no puede funcionar y que queda atascado y y que no lo podamos resolver me parece que espero que digamos los los senadores que acepten bien y los dictámenes y podamos pasarlos y aprobarlos hablaste del penal de Bataglia que lo ahorró ¿cuál penal erraste en este año? dijiste que como pateaste mucho erraste unos cuantos y si lo resten porque por los goles ya los contaste si nosotros en un momento creíamos el programa monetario tuvo cuatro etapas una etapa que fue cerrar la emisión fiscal otra etapa que fue cerrar la emisión por sector financiero ya sea lo que tiene que ver con los pasivos remunerados y los puts los famosos puts después después de eso nosotros fuimos a lo que llamamos exceso de oferta cero es decir solamente íbamos a emitir contrademanda de dinero eso significaba que podías emitir para comprar dólares y una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando vos tenés control de capitales esa operación de venta de dólares que es comprar pesos que es comprar pesos para después comprar un bien y eso es demanda de dinero y por lo tanto no es inflacionario como los exportadores están obligados a liquidar esa emisión de dinero no necesariamente tiene una contraparte de demanda de dinero y eso hizo que durante cuatro meses la tasa de inflación no perforara el 4% motivo por el cual frente a los ataques especulativos nosotros decidimos ir a emisión monetaria cero la base monetaria amplia está fija entonces y ahí están las condiciones para salir del cepo una es la primera etapa ahora necesitas que durante tres meses tengamos una inflación del consumidor en torno al 2,5% una vez que pase eso bajamos el crawling peck a 1% mensual hoy de 2 bueno por eso con lo cual digamos si nosotros validamos dos meses más con inflación del 2,5% y después vamos a inflación del 1,5% digamos se termina el problema del crawling peck pero eso no es suficiente todavía tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks si conseguimos ayuda internacional lo podemos resolver más rápido si no conseguimos la ayuda internacional vamos a seguir remándola nosotros ¿préstamos el fondo monetario? por ejemplo ¿vas a pedir un préstamo? estamos estudiando distintas alternativas porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo puede salir del mercado las cosas se están volviendo mucho más simples de vuelta necesitamos también ver cómo instrumentamos esa operación porque vos sabés cómo es la oposición hay gente en la oposición que lo único que quiere hacer es daño si yo hubiera dolarizado con la metodología que tenía que afortunadamente gracias a Dios me alertó Emilio Campo que si la CIA iba preso porque te imaginas colocando los bonos a 20 hoy están cerca de 75 me hubieran acusado de malvender los bienes del Estado o sea hoy tendría hay un montón de gente digamos de la parte de la progresía que digamos que me quiere preso o sea o me quiere afuera del poder digamos o sea no sé por qué no se ocupan más de cumplir la promesa de que se hubieran exiliado ¿no? pero bueno eso es otra discusión por alguno dijo sí alguno dijo que dejaba ese gobernador también bueno por eso pero nadie dejó eso y lo único que hacen es tratar de ver digamos han luchado sistemáticamente por dar un golpe de Estado ¿se frenó esa? y algo que te parece con los logros económicos y con los y ahora que digamos o sea ¿sabías que en términos de encuesta estamos mejor que cuando arrancamos? es fuerte eso después de haber hecho el ajuste fiscal más grande en la historia argentina después de haber tomado un montón de medidas impopulares sí por último Javier porque pasamos una hora de entrevista la disfruté como todo yo te super agradezco ah yo te iba a pedir perdón cómo te iba a pedir perdón permiso nada me gusta mucho entrevistarte además entrevistar a un presidente de la nación no es de todos los días y poca gente lo hace lo hace también no te contesto porque si no digamos después te genero problemas ¿qué querés que te diga? gracias por eso igual ah ya me entendiste claro sí gracias gracias por eso pero una de las cosas increíbles es no lo hice yo lo hizo la gente ya lo sé mencioné una nota tuya y se pusieron a emocionarte ¿qué querés que te haga? ¿qué querés que le haga? digo lo he decidido a la gente no lo he decidido eso algunos no lo entienden Javier ¿qué mensaje le das a los argentinos? mucha gente la está pasando mal otra que confía fuertemente en el gobierno pero hay un sector que todavía está ahí ¿no? ¿qué le decís? que estamos haciendo el mejor gobierno en la historia mira el mejor gobierno en la historia había sido el gobierno de Carlos Menem el otro día Emilio Campo puso la experiencia de los programas de estabilización exitosos de la Argentina hoy estamos palo a palo con el de convertibilidad y si limpias la inflación inducida estamos igual ya punto uno ahora ¿cuál es la gran diferencia? que nosotros no venimos de una hiper o sea nosotros la evitamos la hiper cuando vos tenés una hiper estabilizar después es muy fácil porque se destruyen todos los activos monetarios en términos reales entonces la mera recuperación de la demanda de dinero te saca punto uno punto dos lo hicimos sin expropiación nosotros no hicimos un plan Bónex siempre respetamos a rajatabla el derecho de propiedad no utilizamos controles de precios y lo más increíble de todo lo hicimos sin fijar el tipo de cambio con lo cual digamos eso es un elemento no menor porque eso te permite anclar más fácil los precios y no solo eso sino que además todo esto lo hicimos con recomposición tarifaria digo esto es un caso digamos verdaderamente milagroso y que era y que era ¿por qué fue el mejor gobierno el de Menem? por la convertibilidad más las reformas estructurales por lo tanto nuestro programa de estabilización ya está dando pruebas que es mucho mejor que la convertibilidad claramente es sostenible porque digamos o sea se construye sobre un ancla fiscal que es el superávit financiero se construye sobre un ancla monetaria fijamos la cantidad de dinero y no solo eso sino que además tenemos un ancla monetaria cambiaria además en términos de reformas estructurales ya hicimos una reforma estructural ocho veces más grande te voy a contar una anécdota divertida pero desde que ingresó Sturzenegger todos los días saca entre un y cinco regulaciones estaba en la reunión con 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 Modi de la India entonces nada yo le cuento digamos y le digo si el ministro de Sturzenegger me me trae muchas alegrías todos los días porque todos los días está desregulando algo a mí me da una alegría enorme hemos exportado este modelo digamos o sea lo cita digamos o sea Elon Musk que el propio Trump todo fascinado y la otra parte de ese la motosierra que escaputo o sea con lo cual digamos o sea le digo y hoy le digo hoy quitó cuatro regulaciones y le tengo que pedir perdón a Federico porque habíamos quitado 44 o sea yo creo que no me lo dijo para que no estalle de alegría en el medio de la reunión sabiendo que sacamos 44 regulaciones me ponía a saltar arriba de la mesa Federico me conoce o sea llega a hacer eso y yo me levanto de la reunión voy y le doy un abrazo ¿me entendés? entonces yo creo que para semejante emoción de ver borrar 44 regulaciones en un día es demasiado bueno y después hay una reflexión que me que me encantó de un colega que se llama Salvador Di Stefano porque yo digo creo que sigo siendo economista dice Millet tiene un compromiso con el con el con el ajuste con el equilibrio fiscal pero además le encanta recortar el gasto público él disfruta la motosierra vos sabés que dice no 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 le tocó a la casta 15 puntos de ajuste hay 10 que se hicieron sobre el banco central eso es a la gente o a la casta si estábamos discutiendo la hiperinflación en diciembre yo he créditos hipotecarios a 30 años ¿quién hizo el ajuste? la gente o la casta o sea con lo cual esos 10 lo pagó la casta uno es más los bancos tuvieron que empezar a trabajar de bancos no de rueda de auxilio dando plata a la gente del banco central que financiaba el tesoro ¿no? digamos con lo cual ya hay 2 tercios que está claro que la gente se benefició con 10 puntos menos de emisión monetaria y después los 5 puntos en el tesoro que en realidad fueron 6 y 1 fue para dar contención social desde el ministerio de capital humano que dicho sea de paso mientras que el gobierno de digamos que amaba a los pobres que lo único que hacer era multiplicarlos le cubría el 50% de la canasta básica y ahora le cubrimos en 100 ¿no? tío entre otras cosas pero al margen de eso mirá que esto digamos lo interesante es que nosotros vamos a seguir con nuestro programa de reformas estructurales y claramente el 95% del ajuste cayó sobre la canasta porque para la obra pública las transferencias discrecionales los empleados públicos los contratos los subsidios ¿a quién es eso? a la canasta entonces ¿sabes qué? vamos a una Argentina que entró en el sendero más virtuoso de su historia estamos haciendo el mejor gobierno de la historia porque hoy le sacamos varios cuerpos al gobierno de Menem entonces lo que tengo para decirle a la gente es que apuesten por el país porque esto no se vio nunca en la historia argentina y tampoco se vio en el mundo hoy somos todo el mundo nos manifiesta admiración entonces ¿qué es lo que tengo para decirle? mire no sé cómo va a ser el futuro pero lo único que les puedo afirmar es que va a ser muchísimo mejor porque estamos haciendo grande la Argentina nuevamente este es un gobierno maga make Argentina great game gracias Javier gracias Esteban por haber recibido por el entrevista perdón por lo extenso no por favor un placer gracias gracias presidente de la nación Javier Milay bueno sin duda Esteban lo más fuerte que dijo tiene que ver con Victoria Villarroel la metió dentro de la casta vos sabes que al momento que le hice la entrevista no había reparado lo de la casta no lo había lo escuché pero evidentemente no lo registré dijo palabra más palabra menos piensa más cerca ahora lo vamos a repasar piensa más cerca del círculo rojo su pensamiento está más cerca y que nosotros lo llamamos comúnmente a eso casta veámoslo para no para no decir cosas que no son no le ha visto a Victoria Villarroel acompañándote en estos actos ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no no tiene por qué estarlo tampoco no ella digamos no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones no o sea no participa de la diaria del gobierno no tampoco participa en las reuniones de gabinete no decidió no participar ah ella decidió no participar sí hace mucho tiempo digamos que decide no participar en las reuniones de gabinete ¿tiene un diálogo igual ustedes o no? digo lo que se necesita institucionalmente para para cumplir con nuestros roles o sea ella no participa en ninguna decisión del gobierno no no porque además o sea ella en su en su visión digamos muchas de las cosas que nosotros hacemos no digo está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la altia política que nosotros llamamos la casta Luis querido antes que nada gracias a la gente